Bueno, buenas noches mi gente, le vengo a hacer otro video y tomar, espero que estén bien, con el favor de Dios, le vengo a hablar hoy a veces de que uno a veces se queja de que uno no tiene oportunidades, ¿verdad? Pero a veces uno no tiene oportunidades, pero dice ah, estoy, no tengo nada que hacer, no tengo oportunidades, pero que sienta a ver una película, una novela, para perder tiempo en internet o en las redes sociales, debes de estudiar y ubicarte para saber qué hacer en un mañana, pero también hay este otro problema, la gente dice sí, me voy a poner a estudiar, se van a estudiar, pero se llevan el teléfono, obviamente lo necesitan, pero están estudiando y quieren estar pendientes de lo que pasa en las redes sociales, o sea, como siempre he hablado de los pensamientos, tienes que ver lo que estás haciendo, porque estás a la misma vez estudiando, pero a la vez tienes los pensamientos tuyos sobre si me dieron un like, o sobre que cuando salga de aquí voy a hacer aquello o lo otro, hay que concentrarse también en las cosas que uno hace, es decir, porque el pensamiento y la mente es algo complejo, a veces uno está aquí, pero tiene la mente allá, y entonces, si uno está aquí y tiene la mente allá, lo que está aquí no lo va a aprender, ¿entendés lo que le digo? Se lo digo como para reflexionar y para que sepan, que cuando uno toma una decisión de hacer algo, lo debe hacer y concentrarse también, no estoy hablando de que se aprendan todo lo que dice ahí exactamente y tú lo puedas decir sin ver el papel, estoy hablando que se aprendan lo que dicen ahí y pongan en práctica las cosas que dicen ahí, aprendese las cosas, memorizárselas, eso es embotellárselas, lo que le han enseñado hoy en día a la humanidad, uno no se tiene que embotellar las cosas, uno tiene que poner en práctica lo que leyó, lo que aprendió, eso es lo que uno tiene que tener en práctica, no es poner en práctica todo lo que dijo ahí, tenerlo en la mente para tú repetirlo, no, de que te vale repetirlo mil veces pero no lo pones en práctica, eso es lo que yo le quería decir hoy mi gente, que tienes que ver las cosas como uno las ejecuta porque a veces uno dice que no funciona, pero no funciona de la manera que tú lo estás haciendo, ¿me sigue? Que lo que le quiero decir con esto es que cuando nosotros nos pongamos una meta o queramos hacer algo, nos enfoquemos en lo que estamos haciendo, ¿entiendes? para saber lo que está diciendo ahí, ponerle en práctica lo que dijo ahí, ¿me sigue? De eso es lo que le quiero hablar mi gente, pero nada, espero que si les gusta lo que estoy haciendo, se suscriban, me dejen comentarios para yo leerlo, para saber cómo, si está funcionando o no, y nada, que pasen buenas noches, que Dios me los bendiga y que pasen excelente noche.